Hola a todos yo soy de un algo materón y este es mi canal de youtube la razón del por qué no subir vídeos con recurencias fueron por distintas variables familiar personal y diferencias con mis vecinos donde vivo pero en fin a continuación les daré una pequeña anécdota que me pasó no hace mucho y quería compartírselas y bueno este vídeo es para ilustrarles lo que ha aposado en el fandom y la serie y si ya vi el trailer y me hizo llorar en mi cuarto en la noche eso si en silencio pues no quería que mi familia se preocupara y si ya sé que es una serie de televisión pero me da mucha tristeza pues yo inicié siendo broni a finales de 2013 y principios de 2000-2014 y vieran que que pasar más de 6 años viendo la serie uno recoge carril muy así le pasa de varios bromis en estos momentos en fin también que abrí un espacio en Facebook donde hay contenido estilo de información que va saliendo de MLB sobre lo que se viene para el canal a futuro XT y bueno que disfruten del vídeo recuerden yo soy de un algo materón y este es mi canal de youtube hasta la próxima XTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTXTX esta es una peña agnertota que me paso hoy siendo 02, 13, 2019 en la unidad residencial en la que vivo pues una tarde como de costumbre siendo las 6, 10pm yo me asome a la ventana que va a dar hacia el lado del parque infantil todo normal y que pasa? había dos niñas y un niño y estaban jugando con unas muñecas Barbie yo me no le veo problema nada de eso pero tenían lo que todo bro me llama la atención pues si los niños también tenían ponies de My Little Pongui y reconocí por su diseño distintivo de las figuras porque no sabía cuáles eran y me quedé mirando para saber cuáles por mí serán pero aquí es donde se puso interesante resulta que me fijé que el niño estaba vestido o tenía ropa alusiva a Sunsept Shimmer y yo es Serbron y de generación G4 y yo vaya Marisi está dejando su granito de arena para futuras generaciones en la vida real y yo bueno pero esto no termina y pues una de las niñas llamó a niños como un bodo alusivo sino que dijo el nombre como tal al niño diciéndole Sunsept Shimmer me peinas la caballera y yo xd 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 joder y el niño le dice claro soy un perreo yo que jeje y el niño también menciona diciéndole a la otra niña es diciéndole el amor alusivo como tu y lindes porque tú también quieres que te peine la caballería y ojo que claro que sí pero con Pinkie ya que quiere que sea el mismo peinado que ella escoja y la niña dice donde ella a lo que el niño le contesta que fue a comprar unas galletas todos con él y dice Barbie antes de subir cada uno a su apartamento normales es el 7 viaje de Barbie el de Jugate no es el grande electrónico es el quinto el de escala y en fin la otra niña venía corriendo con las galletas y la niña estaba usando de colero a la figura de Pinkie Pie para acogerse el pelo eso fue muy tierno a la final se rompieron las galletas recogieron todo y que en otra ocasión se peinarían las melenas granito en voz alta y que el sábado se encontrarán para ver el nuevo cortodeg en el apartamento de Twillit y todos se fueron en serio eso fue muy guay a la vivenga es decir, es decir, que el de la película de Apapé ah 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 oh ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!